Hola amigos de netcar.com, soy Isabel del Ángel y en esta ocasión te voy a platicar de la recién llegada Mazda CX-3. Es práctica por su tamaño, divertida por su ágil respuesta y atractiva porque continúa la filosofía codo, que ya ha demostrado tener éxito con el Mazda 3, Mazda 2 y la CX-5. Manejamos tanto en ciudad como en carretera, a través de una ruta con curvas donde había que reaccionar rápido y la Mazda CX-3 demostró ser ágil porque reaccionaba inmediatamente, tanto a la aceleración como a las frenadas. La dirección brinda una buena retroalimentación con el asfalto y es precisa porque te lleva al punto al que la dirijas. Por su radio de giro se puede tomar una curva muy cerrada sin tener que mover mucho el volante. Los movimientos de la carrocería son muy contenidos y se percibe bien armada, la suspensión es firme y la compresión de los amortiguadores es justa para brindar el mayor confort. Por su altura con respecto al piso es fácil acceder a ella. Una vez a bordo y en el puesto de conducción encontramos un tablero limpio donde sobresale la pantalla táctil y desde la cual podemos configurar también el Head-Up Display para que pueda quedar a la altura exacta de tu vista y no tener que desviar la mirada del camino. Los asientos ajustan bien al cuerpo, el espacio trasero es amplio y tiene la capacidad de transportar a cuatro personas más o menos 1.80 metros de altura por lo que podemos decir que es un vehículo que te dará viajes cómodos. Para transitar por la ciudad es fácil y práctico por su tamaño. Es fácil encontrar el lugar para estacionarlo además de que cuenta con cámara de reversa que ayuda mucho para hacer los movimientos. Los controles de audio, volumen, aire acondicionado están colocados en la consola central. A cambio de este armonioso diseño falta espacio para colocar el celular o cosas que necesitemos llevar a la mano y los dos portavasos que están colocados justo bajo la codera lo hacen un poco impráctico. En el área de equipaje se pueden llevar dos maletas grandes. Además cuenta con su motor Skyactiv el cual brinda un buen consumo de combustible tanto en ciudad como en carretera. Por lo tanto por su diseño, por su nivel de equipamiento y por su precio te recomendamos ampliamente la Mazda CX-3. La Mazda CX-3. La Mazda CX-3. La Mazda CX-3. La Mazda CX-3.